¿Qué es la raza de la evaluación genética? Y es muy importante tener una población de referencia nacional para darle fortaleza justamente a estos datos. Tenemos el desafío para adelante de trabajar en lo que es todo el tema de fertilidad de la hembra y en el tema calidad de producto, calidad de carne, que son las otras dos líneas en las que con ayuda de la genómica tenemos intenciones de profundizar, de seguir avanzando. Y bueno, para adelante después hay otros temas, docilidad, eficiencia de conversión, gases de efecto invernadero, todos esos temas están en la lista, lo que pasa es que hay que ir avanzando de a poco, pero para la sociedad es uno de los temas fundamentales donde realmente es muy importante poder trabajar justo con la sociedad, con IÑA, con Facultad de Agronomía, con los registros genealógicos de ARU, para hacer una prueba robusta y con muy buena información, muy útil. Cada vez más la gente empieza a pedir los datos de los reproductores, entiende la información, están entrando muchas generaciones nuevas de técnicos, de productores jóvenes que se interesan en esta información y la vemos creciendo la demanda por información objetiva del valor genético de los animales, sin duda. La integración de la sociedad de criadores con muchos planteles, cabañeros, muchos rodeos, potencia cualquier emprendimiento, cualquier proyecto que querramos desarrollar. Una sociedad de criadores que nace en 1938, lleva un montón de años, con muchísimo crecimiento, mucha experiencia, gente criando la raza, y en los últimos 15, 20 años, con un crecimiento exponencial en cantidad de socios, en cantidad de rodeos y en cantidad de rodeos comerciales en Uruguay. Todo eso potencia cualquier emprendimiento que querramos desarrollar, porque tenemos los animales y tenemos el factor humano, que es el más importante en todo esto. La sociedad de creadores nuclea todo ese grupo de gente, lo cual nos permite hacer distintos proyectos, encarar diversos trabajos, que haya existido la sociedad de productores de Angus, permitió tener una evaluación genética que ya lleva 30 años. Previo a eso, planteles se ofrecían para tomar mediciones. En estos 30 años, la prueba de evaluación genética ha crecido muchísimo, y todo eso es posible gracias a que hay gente que trabaja, que cría la raza, que está comprometida, que apoya a la causa, y el criar Angus es un negocio, es un buen negocio para el ganadero, y es un buen negocio apoyar una causa donde más de 500 socios están convencidos que es una muy buena herramienta, es una muy buena decisión criar Angus, para transformar la fibra del campo en kilos de carne, y por tanto un negocio. Entonces, ser socio de la sociedad de creadores es apoyar una causa importantísima, que nos proyecta con mucho futuro por delante. La sociedad de creadores es abierta a nuevos socios, o sea que cualquier productor ganadero con muchas vacas, con pocas vacas, pueden participar de la sociedad de creadores, ser socios, trabajar dentro de la sociedad, o sea que la sociedad está abierta a que más integrantes vengan a trabajar. A jóvenes de todas las edades, estamos totalmente abiertos. ¿Qué es la sociedad de creadores de creadores de creadores? Bueno, el conocimiento genético para la sociedad de creadores de creadores es el cerno de lo que representa en sí una sociedad de creadores de creadores. Apostamos continuamente a generar herramientas para los productores, intentando estar a la vanguardia y anticipándonos para dónde va a ir la demanda básicamente de la industria a la que pertenecemos. En ese sentido, con la relación que teníamos con Iña hace ya mucho tiempo, en conjunto hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con la evaluación genética, en la cual nos sentimos parte, perteneciente de la evaluación genética panamericana, que es algo muy novedoso que ya hace tiempo desarrollamos, estando en la misma evaluación como en Estados Unidos, Canadá y Argentina, permitiéndonos evaluar los animales en una misma población, lo cual es muy importante. Y bueno, y después, estando en lo que es la central de pruebas de Quillú, siendo un referente o un puntal para la sociedad de creadores, también viendo cómo se desarrolla todo lo que tiene que ver con la eficiencia de conversión, y últimamente la medición de gases de efecto inmamal. La sociedad de creadores de Hereford tiene el campo de Quillú, que es un campo experimental, donde se desarrolla tanto la prueba de eficiencia, ahora se incorporó la emisión de gases de efecto invernadero, y más que eso, es un lugar de pertenencia, es un lugar que nuclea a los socios, nuclea a los participantes, es un lugar de reencuentro, de lanzamiento a las afras de reproductores, donde se ven las nuevas adquisiciones, los nuevos productos, la nueva generación que es a la venta, un poco es el tapio inicial de las afras de reproductores. La variedad de cabañas que va, de todo el país, de todo el sistema productivo, y la verdad que el que se compara en un lugar donde los campos ayudan mucho a expresar su potencial, es fundamental. La prueba de Corral, con la eficiencia de conversión, nos ha dado una dinámica al desarrollo de los animales, y a poder evaluarlo prácticamente, que se destetaron de sus madres, creo que es un aporte buenísimo para la central, los mismos criadores cuando es un terreno salario, un día que lo eligen, se asombran del desarrollo de los animales, y todo lo que se evalúa dentro del Corral, es una prueba que cada vez más ayuda, sobre todo a cabañas que se están iniciando, a compararse con sus pares de mayor trayectoria, y sobre todo tener una operación propia de sus animales. O sea, tener un punto donde expresen su potencial, donde ven sus reproductores en la mejor versión posible, y con eso creo que es algo importantísimo para todos los socios y para todos los criadores. Pertenecer a la Sociedad de Creadores de Hereford tiene muchas ventajas y beneficios, más allá de lo social, que involucra lo que son las giras técnicas, donde vemos distintos sistemas de producción, se compaterniza con productores, con pares, pertenecer en el caso de que uno desarrolle un programa genético a toda la información que se brinda desde INA y desde la Sociedad de Creadores, a todo el trabajo que hacemos con los tratamientos de Hereford, donde nuestros técnicos recorren el país todos los días, asesorando y ayudando a los distintos ganados a avanzar todos los años. O también pertenecer a lo que nos embarca hoy, que estamos en la rural del Prado, y poder asistir a posiciones donde toda la compatibilización y elementos que uno va aprendiendo a lo largo de los años se potencian. Creo que son grandes ventajas y beneficios que tenemos de la Sociedad de Creadores para pertenecer. Gracias por ver el video.